Sufriste a esclarecer mis pensamientos Me di de la verdad que yo sumé Al dentarse de mí los sufrimientos De la primera noche que llamé Hoy me parece vista de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que tu nafrague tu viví Cuando el aire del sol se está apagando Y sentas cansada de vagar Pensa que yo te estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar